Muy buenas tardes a todos, bienvenidos a una nueva emisión de este Portalunce, como siempre transmitiendo desde aquí, desde los estudios de UNCTB. ¿Cómo te va Anto? Buenas tardes. Bien, muy buenas tardes Gaby y acompañando siempre los almuerzos y los mediodías de todos los santeneños. Exactamente, estamos terminando el mes de noviembre y tenemos mucho contenido para mostrarles, así que ¿qué te parece si vamos con los adelantos? Vamos con los adelantos. Comenzamos este programa con la última parte de museos, la serie donde nuestra Facultad de Ciencias Forestales es la protagonista. A través de su sala de biodiversidad, conoceremos el testimonio de alumnos, docentes e investigadores. En la nota de la semana, Anavera entrevista a dos representantes de agrupaciones estudiantiles, Rita Morano y Rodolfo Santucho. Ambos estudiantes de la Facultad de Humanidades nos contarán cómo es la participación de los alumnos en la toma de decisiones de nuestra universidad. Para finalizar, seguimos recorriendo nuestros departamentos provinciales de la mano de mi pueblo. En esta oportunidad, llegamos hasta Loreto, desde donde conoceremos la elaboración de una típica dulzura santigueña, los rosquetes loretanos. Y también sobre la tradicional festividad religiosa del lugar, la fiesta de la Virgen de Loreto. Tal como te lo adelantamos, ahora te vamos a presentar la última parte de la Sala de la Biodiversidad, este ciclo que hemos denominado museos. Vamos a seguir recorriendo esta sala para conocer la flora y fauna autóctona de Santiago del Estero, presentes en este lugar de la Facultad de Ciencias Forestales. ¡Gracias! 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 En base a esta idea de lo que es representar la biodiversidad de Santiago, la puerta de ingreso de la sala es una visualización de lo que es el monte, digamos un concepto de lo que era el monte santiagueño. Entonces al ingresar a través de estas puertas que representaban el monte, uno podía ver en detalle todo el contenido del mismo. En cuanto al diseño, hemos planteado que toda la comunicación sea fácil de leer, sean pocas palabras, algo que cualquier persona, desde un niño hasta una persona mayor, puedan leer el contenido. Y si bien tenemos guías en la sala, hay veces que o no están los guías o prefieren verlos solos, sin ningún tipo de intervención. Nuestro objetivo con la parte de diseño es crear una comunicación fluida a través de todo el recogido, en donde las personas con muy poco tiempo pueden conocer un poco más de qué se trata. Además de mostrar todo lo que es la biodiversidad natural, también queremos dar a conocer a las personas cómo esa naturaleza el hombre la puede transformar. Nosotros a través de la facultad se realizan diferentes profesiones, se desarrollan diferentes profesiones, en las cuales se puede aprovechar los recursos naturales para el bien de las personas. Es así como nosotros hemos mostrado todo un proceso de transformación de todo lo que son los productos madereros y no madereros, en objetos de consumo para las personas. Todo el producto que hemos obtenido, los objetos que hemos colocado en lo que es la sala de biodiversidad, son materiales provistos por los ingenieros o por todos los especialistas que trabajan en nuestra facultad, en los cuales ellos realizan estudios o relevamiento de material. Todos esos objetos reales y tangibles que hemos colocado en la sala son provistos por nuestra facultad 100%, y eso nos parece también un valor agregado que tenemos. Uno de los objetivos que teníamos era mostrar todo lo que es la riqueza del bosque de Santiago y mostrar de una manera muy gráfica, digamos, por ejemplo hemos utilizado gigantografías u objetos, tótems, que pueden representar por un lado lo que es la altura que pueden llegar a tener nuestros árboles y también la riqueza de todo lo que son los árboles bajos. Entonces mostrar toda la convivencia de esta biodiversidad natural en imágenes y en un lugar que si bien no es natural, la idea es que la gente se integre con la naturaleza como un primer paso para que luego puedan, a través de una invitación que hacemos, digamos, al salir de la sala de biodiversidad, poder conocer lo que es el jardín botánico en sí, donde ellos pueden experimentar personalmente todo lo que es la riqueza natural que tenemos. En el jardín botánico existen muestras de todo tipo de árboles, de diferentes especies y hasta pueden hacer avistaje de aves, que es algo muy interesante, digamos, para todas las personas que lo visitan. Una vez que visitamos la sala de la biodiversidad santegueña, donde tuvimos la posibilidad de conocer la flora y la fauna en imágenes y sonidos, los invitamos ahora a todos los que tengan ganas de encontrarse con el bosque frente a frente, a visitar el jardín botánico Lucas Roig. Los invito. El jardín botánico ingeniero forestal Lucas Domingo Roig, fue creado en 1975 por una iniciativa de quien era el profesor titular de botánica forestal y a quien se le asigna hoy el nombre de este jardín botánico. La universidad lo crea mediante una resolución rectoral y en 1980 se plantan las primeras especies que ustedes van a poder disfrutar aquí mientras recorren el jardín botánico. Tiene 5 hectáreas y está dividido en 12 sectores teniendo criterios sistemáticos y de todos estos sectores, el sector más importante o que mejor nos representa es el sector de flora santiagueña. En este sector, que ocupa más o menos una hectárea y media, tenemos un alto porcentaje de especies leñosas del bosque chaqueño, autóctonos de la provincia. Nos podemos encontrar con el bosque en medio de la ciudad. El jardín botánico es un espacio para conocer la biodiversidad. No solo podemos conocer plantas, sino también aves que normalmente habitan aquí aproximadamente unos 100 especies diferentes de aves, mamíferos y algunos pequeños reptiles. Pero volviendo al tema de las plantas, nosotros vamos a encontrarnos con 450 especies botánicas y aproximadamente unos mil ejemplares que forman parte de las colecciones que están aquí cultivadas. Vamos a encontrar plantas de distintas partes del mundo, de distintas regiones de Argentina, pero sigue siendo lo que nos caracteriza el sector de flora santiagueña. Este lugar en donde podemos conocer árboles y arbustos autóctonos de la provincia y de la región chaqueña. De todos ellos hay uno que tiene, de alguna manera, cierta relevancia. Es el azafrán del cerro. Es un arbusto endémico. Es decir, todo lo existe en la provincia de Santiago del Estero, en la zona de las sierras de Guasachán. El jardín botánico Lucas Roig integra la red argentina de jardines botánicos, que está constituida por aproximadamente 50 jardines botánicos de toda la Argentina, que tienen como objetivos principales la conservación, la educación ambiental, la recreación y la investigación. Eso hace que recibamos numerosas delegaciones educacionales de distintos niveles, de la provincia, de otras provincias y de otras escuelas, instituciones y universidades del resto del país, interesados en conocer la flora santiagueña en particular. La mejor manera de defender nuestro bosque es conocer nuestras plantas, saber de qué manera interaccionan con el ser humano y entender que desde que la humanidad camina por la tierra, ha establecido una relación con estas plantas. Por eso, nuestra preocupación, nuestra intención y todos nuestros esfuerzos es procurar que la gente conozca cada vez más el bosque santiagueño y de esa manera se comprometa con su defensa y con su conservación. Ahora nos vamos a una pausa bien cortita y enseguida volvemos con mucho más ¡Portalunce!